Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, en nombre de la comunidad sandoneña, pues nuestro agradecimiento por venir a compartir en este Marte Santo su palabra y también acompañar en la procesión. Un saludo a toda la comunidad de Sandoná y pues la alegría de poder estar compartiendo este día importante, una tradición ariñese de las Siete Caídas. Monseñor, ¿cuál es el mensaje para toda la comunidad sandoneña? El mensaje es que en los momentos difíciles no podemos perder la esperanza. Lo que celebramos es el misterio de un Dios que no elude el sacrificio y el sufrimiento, sino que hace de Él una oportunidad de redención. Nuestra región vive momentos muy duros, angustiantes y difíciles, pero como creyentes en estos momentos echamos mano de nuestra fe en el Señor y en Él esperamos que nos podemos sobreponer. No nos dejemos robar la esperanza. El mal no triunfa sobre el bien. La muerte no triunfa sobre la vida. En Cristo la última palabra es resurrección. Monseñor, también en nombre de la comunidad parroquial queremos agradecerle por el nombramiento del Padre Hernán Urbano, que se ha integrado también a las labores pastorales. Bueno, parte del dinamismo pastoral y las necesidades que hay, un sacerdote más que llega a dar la mano a una parroquia que ya tiene que ir pensando en apertura de una nueva parroquia por, digamos, el tamaño de sus responsabilidades pastorales, es algo en lo que habrá que ir pensando al futuro. Monseñor, muy amable y una feliz estadía en Sandona. Feliz Pascua para todos. Muchas gracias.